La fábrica de levaduras y fermentos Lefersa adoptó diferentes medidas para minimizar los daños de la industria. Fundamentalmente se protegieron todos los recursos que hoy tenemos en los almacenes, dígase materias primas y producción terminada, además de la producción terminada que teníamos acá en los almacenes. Teníamos también los grupos de electrógenos con capacidad de combustible para garantizar una cobertura de hasta cinco días. Acá en la empresa, para el caso de que ocurra algún problema eléctrico, bueno, ya tener la cobertura de combustible para la entidad y garantizar también la energía de aquí de la empresa. Dentro del complejo Cubarrón se encuentra la fábrica de refrescos Becaza. También mantiene a buen resguardo su materia prima en los almacenes. Durante la fase informativa y la fase de alarma ciclónica se dio una limpieza a todos los alcantarillados, se apoyaron las matas existentes de la empresa, se evacuaron los transportes hacia lugares seguros, se evacuaron la producción terminada, así como las materias primas que estaban expuestas a ser deterioradas, por el paso del ciclón tropical o de la tormenta tropical Elsa. Tras el paso de la tormenta tropical Elsa por Santa Cruz del Norte, los colectivos reanudarán las producciones para continuar con sus compromisos con la industria. En Mayabeque, Marianela Tapanes Bello y Osir Ramos, sistema informativo de la televisión cubana.